Abuelo, ¿me cuentas un cuento de Navidad? Claro, hija. Había una vez una tierra muy, muy, pero que muy mágica, a la que soñaban ir todas aquellas personas que no la conocían y a la que deseaban regresar todas aquellas que ya la habían visitado alguna vez. Era una tierra completamente verde y hermosa, rebosante de naturaleza como ninguna otra que puedas imaginar. Era también una tierra con mar, un mar azul muy bravo y alegre que bañaba todos los días sus hermosas playas. Junto a aquellas playas habían vivido hace miles de años hombres prehistóricos e incluso criaturas ancestrales, como los dinosaurios. ¿Dinosaurios? Sí, dinosaurios. Esta tierra estaba habitada por gentes con un carácter especial, gentes que hacían que ninguna persona se sintiera extraña entre ellas. En Navidad les encantaba reunirse y compartir mesa para degustar los deliciosos manjares que allí tenían, manjares de grandes tamaños y exquisitos sabores, salados y dulces. También disfrutaban mucho compartiendo una bebida propia, una bebida mágica, que sacaban del zumo de las manzanas, que dejaban caer en un gran vaso para beberla, y les ponía siempre muy alegres. Allí la Navidad se convertía en algo mágico y asombroso. Las calles se iluminaban con luces de miles de colores y sus alegres gentes paseaban por ellas visitando los mercados, mientras comían castañas asadas. Esta tierra era tan mágica que hasta en uno de sus pueblecitos tenían su propio Papá Noel. ¿Y dónde está esta tierra tan mágica? Está mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Quieres verla? ¡Sí! Es la tierra en la que estás pasando esta Navidad. Asturias, la tierra de tu abuelo. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias.